La confirmación es el sacramento de la madurez cristiana, los invito a ponerse de pie y recibamos al Sirio Pascual, símbolo de Cristo resucitado y al Santo Crisma, con él será ungido los que se confirman y a nuestro reverendo Padre Luis Gregorio Bautista Gómez y a nuestro Arzobispo Mario Alberto Molina, palma sucesor de los apóstoles. Acompañemos la procesión con el canto de entrada. Acompañemos la procesión con el poder de los apóstoles 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 de los apóstoles. Acompañemos la procesión con el poder de los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles. Acompañemos la procesión con el poder de los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí presentes en esta unidad de salud! ¡Gracias, don Señor, por estar aquí también presente entre nosotros! Ofrecemos la Santa Eucaristía por todos los hermanos y hermanas que van a ser confirmados, por también el coro seguidores de Cristo que bendice hoy sus aparatos y dan gracias a Dios.